Los desastres naturales ocurren en cualquier momento, pero una buena gestión del riesgo de estos eventos puede salvar vidas e incluso disminuir el impacto ante estas emergencias. Precisamente para compartir las experiencias de expertos internacionales y sus investigaciones en estos temas, la UCR organizó el taller Espacios, Territorios y Gestión de Riesgo. Este taller es de fundamental importancia para el país en primera instancia debido a que Francia tiene una enorme experiencia y un gran prestigio a nivel internacional y mundial en todo lo que es gestión de desastres. Y en ese sentido es un momento propicio para pasar revista de lo actuado en nuestro país y también aprender de otras experiencias. El lema del taller fue Cruzando Saberes y Fronteras en la Gestión del Riesgo y participaron investigadores de 10 países procedentes de la Universidad de París, el Centro de Protección para Desastres de El Salvador, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la Universidad Nacional y la Universidad de Costa Rica. Creo que las personas tienen algún conocimiento, pero en el campo académico nosotros investigamos y tenemos también ideas de cómo manejar mejor el riesgo. Así que pienso que el papel de la academia y las universidades es proponer la coproducción del conocimiento, que integre el conocimiento de la gente y el conocimiento que tenemos en la universidad. Entonces, es una unión del conocimiento teórico con el conocimiento práctico. Los temas abarcados por los exponentes fueron especialidades en gestión de riesgo en las ciudades, vivir con el riesgo, dispositivos técnicos para prevenir el riesgo y herramientas de divulgación en la gestión del riesgo, entre otros. El tema se concentró mucho en cómo vincular la gestión del riesgo a la planificación. La intención siempre ha sido cómo prevenir y buscar entre los procesos de gestión y desarrollo urbano aquellos mecanismos que nos permitieran la prevención. El taller se realizó en la Facultad de Ciencias Sociales y contó con la participación de la Escuela de Geología y la maestría en la gestión de riesgo. El fin es que la academia pueda compartir el conocimiento en torno a estos temas y conocer los avances de esta materia en otros países para mejorar la gestión de riesgo en Costa Rica.